ahora podemos decir que son las mejores noticias esperábamos 2000 pero bueno se nos dieron los 600 los 2000 podríamos tener la esperanza que puedan venir cuando va a llegar su cheque puede ser que mañana lo vea ya en su cuenta bancaria el depósito directo el cheque se envía hoy y el depósito directo lo podría ver esta noche o mañana en la mañana así es el secretario de estado steven minucci ha confirmado que los cheques salen hoy día miércoles y también el depósito directo mi nombre es carlos ramírez gracias por atender por escuchar y por mirar este canal si usted no se ha suscrito todavía suscríbase y dele un me gusta a este vídeo para que pueda ser compartido hoy vamos a hablar de cuándo va a llegar el cheque cuando va a estar en su cuenta cuando lo va a disponer quiénes son las personas que pueden disponer de ese dinero y lo importante cuáles son los derechos de su estímulo los pagos del estímulo comienzan a llegar esta noche cuando el aire es envíe su segundo cheque el aire es y el tesoro de los eeuu están listos para enviar los cheques de estímulo a partir de esta noche recuerde el 15 de enero es un día muy importante y le vamos a explicar por qué a partir de esta noche aquellos que tienen un depósito directo establecido con el aire es pueden comenzar a buscar su segundo cheque de estímulo así lo mencionó el secretario del tesoro steven minuchen estos pagos pueden comenzar a llegar algunas cuentas por depósito directo hoy mismo y continuarán haciéndolo hasta la próxima semana se emitió un twitter el secretario el martes por la noche es decir ayer minuchen dijo que los cheques que se envían por correo comenzarán a salir hoy mismo el presidente donald trump firmó el domingo el nuevo proyecto de ley de ayuda del kobe 19 que incluye el segundo cheque de estímulo por 600 dólares por persona y el aire es tiene un calendario apretado para enviar esta nueva ronda de pagos directos hacia usted para que usted lo pueda gastar siguiendo las reglas que pueden resultar algunas personas que tienen que esperar algunas semanas o incluso meses para recibir el pago es importante la fecha del 15 de enero porque a partir de esa fecha se empieza la declaración de impuestos el ayares y el tesoro de eeuu planean comenzar a enviar los segundos cheques de estímulos para las personas que califiquen dentro de una semana después de la firma del proyecto de ley lo que pasó ya mediante depósito directo ya una semana se va a cumplir seguido por los cheques en papel y tarjetas y ip según el secretario del tesoro él piensa que para generar un estimado la una de las personas para que reciban su pago de estímulo y esto se podría suceder con una tercera verificación de estímulo tercer cheque de estímulo eso está en el aire bueno si tenemos que esperar otros seis meses nos tocará pero va a venir le vamos a decir cuando se comienza para que usted pueda recibir el cheque de estímulo y que pueda hacer una verificación del estado de su pago en la página de la irs esto se actualiza recientemente aquí los pagos de depósito directo comienzan a llegar dice el martes por la noche o sea que inclusive en algunas de las páginas o en algunas de las cuentas de dinero ya puede tener usted avísenos envíenos un mensaje si es que ya lo tiene los pagos iniciales del depósito directo pueden comenzar a llegar hoy día esta mañana revise su cuenta el aire es dijo que las personas elegibles no necesitan tomar ninguna medida para recibir este pago y que el aire es utilizará la información de depósito directo que tiene registrada para realizar el pago también advirtió que algunos pueden ver pagos como depósito directo como pago pendiente o provisional en sus cuentas antes de que se realice el pago oficial el 4 de enero del 2021 cheques de estímulo en el correo a partir de hoy día ya lo está ya están impresos ya los están poniendo en los sobrecitos y usted ya lo va a recibir el servicio de impuestos internos el aire es dijo que para ellos que no tengan información actualizada sobre los depósitos directos en el récord del aire es que se haya mudado que hayan cambiado de cuentas bancarias el aire es va a enviar el pago como un cheque o tarjeta de débito por correo estos pagos comenzarán a enviarse a partir del miércoles 30 de diciembre dijo el aire es como comprobar el estado de pago de su estímulo económico donde puede verificarlo también el aire ha manifestado que la herramienta que se llama get my payment para la segunda ronda de estímulos va a estar disponible en la página en mí en unos minutos le voy a le voy a enseñar cómo entrar a esa página para que usted pueda verificar el estado del primero y del segundo el cheque de estímulo hay que esperar unos pocos días todavía no está disponible va a estar esto en inglés por el momento y qué pasa con las tarjetas de débito prepagadas de aquellas tarjetas que son y tiene que usted puede tener también el aire es ha manifestado que para acelerar la entrega de pagos enviará un número limitado de pagos mediante tarjeta de débito prepagada de economic impact payment también señaló que algunas personas que recibieron un cheque en papel la última vez podrían recibir una tarjeta de débito ahora y algunas personas quienes recibieron una tarjeta de débito la última vez pueden recibir un cheque en papel pero no importa lo importante es que el dinero va a llegar está en camino además de la llores advierte que aquellos que no son elegibles pero que no a perdón aquellos que son elegibles pero que no reciben un depósito directo deben vigilar su correo en busca de un cheque o una tarjeta de débito los ladrones van a estar ahí como moscas a la miel la tarjeta llegará en un sobre blanco que muestra el sello del departamento del tesoro de los estados unidos dijo el aire es porque es importante el 15 de enero de 2021 porque en una es una fecha que debe usted conocer porque es la fecha límite en el proyecto de ley del estímulo de los 900 millones al momento en el cual el aire es y el tesoro de los estados unidos deben dejar de enviar cheques de parte de esta segunda ronda si usted no recibe el dinero completo de su segundo cheque de estímulo antes del 15 de enero entonces usted tiene que reclamar todo o lo que le falta en la declaración de impuestos de 2021 cuando usted se acerque a hacer la declaración de impuestos a través de lo que se ha llamado el crédito de reembolso de recuperación también podrá reclamar cualquier dinero que el ayares aún le deba en la primera ronda de pagos por eso usted tiene que tener la constancia de que el dinero jamás se va a perder es poco probable que las personas que reciben su pago de estímulo mediante depósito directo se vean afectadas pero existe una desventaja potencial para las personas que no tienen un depósito directo por eso es necesario abrir una cuenta bancaria y para la próxima temporada de impuestos que usted tenga esto como depósito directo se debe vincular la entrega de un segundo cheque de estímulo a la declaración de impuestos del 2020 casi seguramente retrasará la entrega para muchas personas ya que una amplia variación de las circunstancias daría que algunas personas presenten impuestos a partir de enero y otras tan tarde como el 15 de abril entonces se va a demorar todo el proceso de obtener el dinero o incluso más tarde si estos van a necesitar una extensión tampoco está claro qué tan rápido el ayares puede procesar los pagos la tarjeta y ip que es porque el ayares puede enviarle una tarjeta de débito con su segundo o su segundo cheque de estímulo o su por parte de este estímulo a partir de esta semana el ayares dijo que comenzará a enviar una ronda o una segunda ronda de cheques de estímulo por correo hoy mismo eso es realmente importante cuánto demora tres días cuatro días es decir que para el lunes o martes usted ya tendría su cheque y en algunos de los pagos se realizan a través de la tarjeta que puede demorarse lo mismo esto es lo que es como saber si se está obteniendo uno o cómo usarlo si se lo hace el presidente trump el domingo firmó el segundo cheque de estímulo o el segundo paquete de estímulo como parte de la legislación más amplia de alivio del kobe el ayares dijo que comenzará a enviar pagos el martes por la noche hoy es miércoles por la mañana quizá usted ya puede tener el pago en su cuenta ya sea como cheque en papel o como tarjeta de pago de impacto económico aproximadamente cuatro millones de estadounidenses recibieron su primera ronda de dinero de estímulo en una tarjeta y ip y el ayares dijo que se usará el mismo método para algunos de los pagos esta vez acelerar la entrega de dinero a aquellos que son elegibles y están dentro de los rangos de ingreso que ya lo hemos analizado 75 mil y 150 mil y se sigue regulando o bajando de acuerdo a su ingreso siga leyendo siga escuchándonos para saber qué es lo que tenemos de noticias que lo que te podemos darle una sugerencia suscríbase a este canal este canal es para usted este canal es suyo en este canal nosotros vamos a aprender a preparar los impuestos eso es mi reto en la próxima temporada para que usted no vaya y pague y se ahorre se esperaba obtener una segunda cheque de estímulo si usted ya recibe tiene que tener y conocer sus derechos escuche bien esto el dinero de su estímulo es suyo pero hay ciertas circunstancias en que otros quieren quitárselo por eso el domingo el presidente trump firmó el paquete de estímulo de 900 millones que incluye un segundo cheque de estímulo este segundo cheque de estímulo es únicamente para usted y proporciona este alivio de 600 dólares por adulto y 600 dólares por dependiente máximo dos es decir que hasta 2 mil 400 puede decir podría comenzarse a enviar todo ya ahora mismo como lo hemos manifestado normalmente usted tiene derecho a usar su dinero del estímulo como lo desee pero existen ciertas circunstancias y situaciones en las que los gobiernos estatales los bancos los acreedores quieren quitarle ese estímulo es muy importante conocer sus derechos en cuanto a saber que el dinero que puede recibir o que lo va a recibir y quien puede o quien no puede tomar legalmente su segundo cheque de estímulo el gobierno no cobrará impuestos a su primero y segundo cheque de estímulo no tiene que pagarle no tiene que devolverle el aire es no considera que los pagos de estímulo sean ingresos así que esto no va a ser imponible no tiene que pagar taxes de eso lo que significa que no se le cobrará impuestos sobre su dinero de estímulo y el IRS no le embargará para pagos de impuestos atrasados que usted lo deba si le debe tres dos mil cuatrocientos dólares al IRS el IRS igual le va a entregar su cheque de estímulo también significa que un pago directo que recibe este año no reducirá su reembolso de los impuestos del 2021 ni aumentará la cantidad que debe cuando presente la declaración de impuestos esto es un estímulo es un dinero libre de impuestos tampoco tendrá que reembolsar la parte del cheque de estímulo si usted calificaría para un monto menor en el dos mil veintiuno importante si no recibió todo lo que se debía haber recibido en este año lo puede reclamar el monto total en su cheque de estímulo como crédito de reembolso de recuperación por ejemplo los niños que no están dentro del sistema y por el cual no le enviaron por ejemplo usted se casó y tuvo gemelos en noviembre pero solamente le mandan a usted y a su esposa eso es cheque de mil doscientos más le van a poner adicionalmente a su declaración de impuestos y no necesita pagar impuestos ni presentar impuestos por el cheque de estímulo pero aunque los impuestos desempeñan un papel en la determinación de la elegibilidad del cheque de estímulo no es necesario que haya presentado una declaración de impuestos para calificar para un cheque si tiene más de sesenta y cinco años por ejemplo y recibe el beneficio del seguro social y el ingreso suplementario el SSI por discapacidad del seguro social aún usted puede calificar para el segundo y el primer cheque de estímulo bajo la ley cares y también puede hacerlo para este estímulo es posible que deba dar un paso adicional para solicitar su pago y obtener su cheque la página del IRS donde se puede uno inscribir va a ponerse en circulación próximamente los propietarios los dueños de las casas los hogares de ancianos no pueden retener el dinero del cheque de estímulo la ley cares impidió que los propietarios exigieran que se les entregue su cheque de estímulo para pagar la renta los hogares de anciano y los centros de atención tampoco pueden pedirle que usted le entregue su cheque de estímulo ni hacerse los vivos diciendo usted ahora ya tiene dinero porque le dieron el cheque del estímulo págueme la renta no señor eso es para mí para comer la segunda ronda de cheques sigue las mismas reglas si alguien lo presiona o lo amenaza diciendo que le va a hacer una evicción un desalojo acá si no le paga asegúrese de conocer sus derechos con respecto al estímulo económico y a la moratoria de desalojo que dura hasta el 31 de enero la legislación del estímulo de los 900 mil millones incluye asistencia de alquiler para estados y ciudades si usted se atrasa en el pago de su automóvil no se tomará el dinero de su estímulo si usted está sobregirado en el banco el banco no podrá utilizar su dinero del estímulo para cobrarse eso las personas están preocupadas por si la si le van a quitar el automóvil si no puede realizar un pago en la mayoría de los casos no están obligados a entregar ningún dinero del estímulo a menos que se incluyan en unas de las siguientes excepciones esto es lo que sabemos sobre los cheques de pagos de automóviles perdidos durante la pandemia del coronavirus hay muchos problemas relacionados con esto si está trazado en el child support la manutención de sus hijos su cheque no puede ser embargado como en el primer caso le quitaron en este caso no va a ser embargado por el estado según la ley que es las agencias estatales y federales podrían encautar el dinero del estímulo para cubrir manutención o child support de niños cuando usted está atrasado sin embargo su segundo cheque de estímulo no puede ser retirado si debe dinero por concepto de manutención infantil entonces todo lo que debe saber sobre el estímulo y lo estamos manifestando para que usted esté segura esté seguro que va a recibir su dinero si no ha recibido todo o parte de su primer cheque puede reclamar un reembolso adicional para recibir este dinero en la temporada de impuestos si era elegible para un primer cheque que aún no lo ha recibido en un depósito directo en un cheque o en una tarjeta de débito eip que es una tarjeta prepagada de la eres es posible que lo haya pasado por alto por error o que tenga un problema de verificación algunas personas no se han dado cuenta que si han recibido los cheques hay que verificar las cuentas bancarias ciertos grupos son elegibles para ese primer pago como algunos adultos mayores jubilados beneficiarios del ssd y de ss hay no ciudadanos y aquellos que están encarcelados podrían presentar una declaración de impuestos en el 2021 para recibir para recibir este dinero para obtener su dinero de esta manera que el aire es llama crédito de reembolso de recuperación debe esperar a la fecha después del 15 de enero que inicia la temporada de impuestos de esto solamente se le hace en la declaración federal no en la declaración estatal y esto tiene límite hasta el 15 de abril cuando se presentan los formularios 1040 y 1040 sr del año 2020 aquí va a obtener el reembolso por la cantidad de dinero que no recibió en la primera ronda el monto de su reembolso de impuestos no reduciría el monto de impuestos a pagar ni aumentaría tampoco este dinero del estímulo es independiente de lo que usted trabajó o de los créditos que está recibiendo si no recibe su estímulo de cheque antes del 15 de enero puede reclamarlo cuando haga su declaración de impuestos recordemos también que las personas encarceladas aún pueden reclamar su cheque de estímulo aunque hubo mucha confusión al principio las personas que están en prisión la cárcel no elegibles para calificar para el primer cheque de estímulo de hasta 1200 dólares por adulto pero un fallo los meses pasados de un juez federal en california federal requirió que el aire se comunique con aquellos que están presos encarcelados para que puedan presentar un reclamo una declaración para poder recibir el cheque de estímulo la fecha límite para presentar este reclamo de este año ya sea por correo o en línea esto ya pasó al igual que las otras personas a las que les falta un pago el IRS dijo que si no recibe el pago antes del 31 de diciembre es posible y es necesario que lo reclame en su declaración de impuestos cuando presente esto en las fechas de a partir del 15 de abril de perdón del 15 de enero hasta el 15 de abril entonces también sabemos y estamos seguros que para las personas que están en la cárcel también tienen derecho al segundo cheque de estímulo los bancos y los acreedores no podrán retener o cobrar su segundo cheque de estímulo los bancos privados y los acreedores pudieron embargar un pago para cubrir una deuda cuando esto estaba pendiente en el primer cheque sin embargo algunos estados también como california ha emitido órdenes que prohíben a los bancos y acreedores embargar su cheque de estímulo esto es muy importante saberlo con el segundo cheque de estímulo los pagos están protegidos de embargo bancario y de acreedores y de el dueño de la casa donde usted vive así que no tiene que pagar ninguna deuda es para para usted para que se gaste en lo que quiera en lo que necesite y la economía de su hogar salga a flote puede la ir es obligarle a devolver su dinero de estímulo esta es otra pregunta que mucha gente me lo hace el IRS dijo que un pago que reciba este año no reducirá su reembolso entonces que no es imponible no va a aumentar la cantidad que debe cuando presente la declaración de impuestos del año 2020 tampoco tendrá que reembolsar un pago de estímulo si califica para una cantidad menor en el 2021 así como sus impuestos sobre la renta no y se incluyen en la declaración de impuestos pero el IRS también manifiesta que si éste le envió por error le envió más dinero del cheque del estímulo del que usted calificaba o recibía un dinero del cheque de alguien que ha fallecido la agencia espera que usted devuelva este estímulo que no le corresponde porque la persona ya ha fallecido comparta comparta con sus amistades con sus amigos con sus familiares esta información es muy importante para nosotros que usted le dé un me gusta a este vídeo a esta información y si usted no se ha suscrito todavía a este canal suscríbase que este canal es para su información para su aprendizaje vamos a hacer mi plan es hacer impuestos con ustedes enseñarle a usted a que se prepare sus propios impuestos vamos a trabajar un día entero en eso a partir de enero cuando se necesite hacer la declaración de impuestos y yo voy a seguir paso por paso enseñándole para que usted no gaste parte del estímulo pagando impuestos o pagando para que hagan la declaración de impuestos mi nombre es carlos ramírez muchísimas gracias por escucharme espero que tengan un bendecido día suscríbase al canal buenos días